Bienvenidos a todos, tenemos el gusto y el placer de tener aquí a Juanjo González que ha escrito este maravilloso libro del que ahora vamos a hablar, que para eso estamos aquí, entonces voy a introducir un poquito para que sepáis quién es Juanjo y después hablamos del libro que sobre todo es hablar, más que estar aquí. Os cuento, me vais a permitir que me ponga la campana. Bueno, Juanjo dirige la sección regional española de BroadwayWorld.com desde enero de 2010, o sea que hace ya 12 añitos y gracias por la labor que hacéis desde esta página porque la verdad es que es bastante divulgativa para el mundo de los musicales y para todos los que estamos aquí que ahora mismo son todos los alumnos de musical y algunos de los profesores, pues es una gran fuente de información. Entre sus créditos como productor tiene Broadway Baby, dos puntos, ocho décadas de Stephen Sondheim, Godspell en Broadway en 2011, bueno luego nos hablan un poco de esto, un día cualquiera y a Sondheim Night Music en el Festival Greco de Barcelona de gira producciones. Con la coja producciones del que es socio junto a María Ortega y Sara Pérez obtiene el premio de teatro musical de 2019 por Caperucita Roja y son candidatos a los MACs por Laura y el Enigma. Ha formado parte del equipo docente del máster de teatro musical en la escuela TAI como profesor de estilos y referentes. Actualmente imparte clases en la plataforma Go Broadway en la escuela Tempo Musical de Madrid, en Ágora International School y en Aules Barcelona. En marzo de 2022 publica su primer libro, Introducción a la historia del teatro musical americano, o sea que está casi recién salido del horno, número uno en ventas en Amazon, esto es una gran noticia, del cual si queréis podéis comprar cuando acabemos, tenemos aquí la mesa para que quien quiera lo pueda comprar y entra a formar parte de la Academia de las Artes Escénicas de España, o sea que es también un motivo de mucha alegría. Bueno, el libro como veis es muy finito, pero es un libro que podemos encontrarnos, pues yo creo que todas las fases por las que hay que pasar para saber cómo se crea el teatro musical, no solo el americano, pero también concretamente nos habla del americano. Empieza con una introducción en la que nos habla de qué es el teatro musical, de manera muy sucinta, pero que nos da una idea muy clara de lo que es, y luego recorre toda la historia del teatro musical americano desde aproximadamente mitad del siglo XIX. Bueno, ¿Cosas a destacar del libro? Nos vamos a hablar de lo que dice el libro, porque para eso está el libro, ¿no? Pero cosas importantes y que a mí me han parecido que son necesarias, porque es la primera vez que se publica un libro en castellano sobre la historia del teatro musical americano y que sea tan completo, ¿no? Nace con la intención de ser una guía didáctica para todos aquellos que se están formando en las artes escénicas, o sea que para nosotros, que encima nos estamos formando en el teatro musical, pues más todavía, o sea, para mí a partir de ahora va a ser un libro de cabecera en mis clases y lo voy a aconsejar porque de verdad que es oro. La información que hay aquí es resumida y luego quien quiera puede ir ya ahondando en todo lo que se habla. Una de las cosas que a mí me ha encantado a la hora de leerlo es que me parece una recopilación de información muy importante porque nos habla, nos va hablando de los musicales más importantes y luego nos habla de las producciones que se han hecho en el mundo latinoamericano, en español, tanto en España como en Argentina, México y nos va diciendo pues en tal año lo hizo fulanito, en tal otro año Menganita protagonizó y eso es algo pues que no está recopilado hasta ahora en ningún manual y que es una fuente de referencia maravillosa. Luego también es interesante cómo lo enmarca a nivel sociocultural, ¿no? Cómo cada época por la que va pasando el musical está muy bien enmarcada y muy bien justificado por qué en este momento estos tipos de musicales se ponen de moda y por qué de repente dejan de tener público, ¿no? Y luego pues también es una forma de dar a conocer el género de teatro musical que siempre ha estado como más, bueno que siempre, sobre todo ahora que en las últimas décadas tiene más presencia aquí en España es como, bueno el musical es que es muy frívolo, es que no me cuenta nada, ¿no? Es que vale, sí, cantan y bailan y ya está, no. O sea que podemos ver cómo hay muchísimos musicales que tienen, lo que me gusta además, las chichas, ¿no? Y que no es simplemente, vale, voy, canto y bailo, sino, bueno, en fin, muchísimos aspectos de los que me gustaría que sobre todo nos hablaras tú. Primero me gustaría preguntarte cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro. Bueno, pues bueno, buenos días a todos, gracias Cristina y gracias a la Reza por acogerme y a todos vosotros por venir a que os cuente un poco acerca de este libro. Yo comencé a dar clases en TAI en 2019 y durante todo el tiempo de preparación pues estuve estudiando a fondo todos los aspectos, lo que dices tú socioculturales que han ido dando lugar a este género porque no nace de la noche a la mañana, son 150 años en Broadway, pero muchos más atrás en Europa, es decir, hay todos unos antecedentes europeos que los cuento ahí y luego un desarrollo. Entonces todo ese, el escribirlo y sintetizarlo, pues me llevó como unos dos años hacerlo y luego plasmarlo gracias a la invitación de Valentina Berrer, que era directora de Go Broadway, donde di clases desde la pandemia y gracias a la interaccionalidad de todo, pues sabrás en un B en todo el mundo. Qué bien, qué bien. Pues yo creo que lo suyo es que vayan preguntando, ¿no? Y que vayan surgiendo si tenéis ahí dudas o inquietudes. Alguien lo ha leído ya, pues casualidad. Gracias. Bueno, si alguien tiene dudas, por favor preguntadme, pero yo creo que sobre todo que es una cosa que interesa, aparte de a todo el público que hay aquí, a todos los estudiantes, lo tenemos todos en el imaginario porque siempre como el mismo ejemplo, me hace mucha gracia, pero yo si hablo de The Music Man, un sector muy friki se habla de que hablo, pero si hablas del episodio del Monorra y de los Simpsons, todo el mundo sabe del episodio. Entonces, eso se basa en The Music Man. Igual que ese ejemplo, te puedo poner un montón. Yo creo que por eso es una de las muchas razones por las que le podemos dar mucha importancia al género, sobre todo porque es muy relevante. Claro, por la influencia que he tenido. Luego también una de las cosas que me ha interesado es que, pues hablando por ejemplo de West Side Story, de lo que supuso en ese momento, porque se hablaba de gente joven y a la gente joven de los años 50, pues se sentían muy identificados, sobre todo del mundo neoyorquino y de ese mundo de inmigración que llegaban a Estados Unidos, y cómo el paralelismo con otros musicales que han supuesto como la misma evolución a nivel juvenil, pues como fue el rey entre los años 90, o como ha sido ahora The Aleván Hansen, ¿no? Sí, decía Spring Awakening, igualmente. Spring Awakening, exactamente. Pero y además, hablando otra vez de la trascendencia a la cultura general, creo que es importante lo que ha hecho el cine musical, que hay un capitulito al final dedicado a eso, porque ha servido como un poco el altavoz de muchas producciones que si no hubieran sido pocas versiones cinematográficas no se habrían conocido. De hecho, West Side Story en el 57, pero los Tony a mejor musical, precisamente con The Music Man, pero la versión del 61 es por la que todos conocemos, la película del 61, por la que todos conocemos, América. O sea, mi abuela no conoce América, esa canción. O sea, no a lo mejor Tonight no, pero América sí. Entonces gracias a esa versión... Y gracias a lo que ha hecho George Pilner, pues la conocerán las... Las nuevas. Sí, que es curioso, el recambio generacional, porque, jo, yo me pongo a hablar con gente de 2018, que no he visto la versión animada del Rey León del 94. Y dices tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Inver? Claro. Dices que, a lo mejor se les queda un poco antiguo y por eso han hecho las versiones de Acción Real, aparte para seguir vendiendo, pero también fue un tema cultural. Sí. De, claro, de cómo está acostumbrado el ojo, ¿no? A ver, de cómo... Es verdad que por algunas películas de Disney pasa el tiempo. O sea, tú ves el libro de la selva y dices... ¡Ah! Sí. A nivel de animación... Sí. Bueno, primero a nivel, pues eso, ¿no? Técnica. A nivel técnico, pero también a nivel social, ¿no? Que dices, uy, esto igual no es tan... A día de hoy, ¿no? A día de hoy, para un niño, ¿no? Bueno, pero, realmente, eso no sé si se llega a ver, pero sí que le debemos mucho a Disney. Sí. Porque es el cine musical que hemos visto muchas generaciones de pequeños. Sí, sí. Porque es cine musical de libros. O sea, de hecho, Howard Asman and Menken, antes de hacer La Sirenita, ya habían hecho Little Shop of Horrors. Y de esa manera de amar el musical, es como hicieron luego La Sirenita, que es, o sea, tiene su opening, tiene la One Song, tiene todo. O sea, es del libro. Exacto. Sí, sí. Y además, también, gracias a Disney, pues el musical, digamos, que se ha internacionalizado, ¿no? Y que se ha hecho tan famoso a nivel mundial, porque ha sido gracias a que Disney entrara en el mercado del teatro musical en los años 90, cuando eso hizo... ¡Uff! Pero eso es una charla importante, porque... Sí es esto, ¿no? No, 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 porque, o sea, hay mucha gente que se... no hay que perder de vista que esto es industria, chicos. De verdad, hay que vender entradas al final del día y eso es fundamental, así subrayado. Yo creo que toda la gente que trabaja en teatro musical en Broadway tiene a fuego lo que cuesta cada producción, porque si no sabes lo que cuesta eso, no lo valoras igual. Y si no sabes que tienes que vender tickets, no entiendes la presión del sistema comercial, porque el circuito de Broadway es 100% privado. No hay ayudas públicas. Así es. Entonces, como es dinero de un grupo de gente puesto ahí, hay que recuperarlo. Y hay veces que el arte versus el show business se da un poco de todo. Cuando entró Disney, en el 94, en Broadway fue como... ¡Alarma! Van a hacer otro parque temático en Broadway. Luego se dio cuenta de que La Lina Bestia vendía más que Pasión, vendía más que Secret Garden, vendía más que todo lo que había en cartel. Y entonces llegó Disney y limpió Times Square. Sí, sí, sí. Claro, todo tiene su parte positiva y su parte notable. Pero igualmente que ellos, que Disney en el 94, tienen los antes, Siegfeld había hecho lo mismo, que se veía como una manera frívola de hacer musicales. Pero es que o hay equilibrio o no se mantiene. Totalmente. Otra de las cosas que tiene el libro, que es un código QR con una playlist a Spotify, en donde podéis escuchar los temas de, pues, prácticamente la mayoría de los musicales de los que hablas aquí, pero las versiones originales. Eso también, pues, es toda una labor de investigación y de selección. Claro, claro. A ver, lógicamente, a la objetividad no hay que perderla, pero hay mucho Songheim. El que le guste Songheim, hay mucho Songheim. Es bien extrazado. Bueno, es que a quien le guste el teatro musical, yo le gusta Songheim. Acaba perdiendo. Sí, sí, sí. Pues nos habías seleccionado aquí unos vídeos. Sí, por poner ejemplos, o sea, el primer ejemplo que había seleccionado es South Pacific, porque me parece muy importante que el paso del teatro musical como se conocía en los años 20 y 30, a lo que empiezan a hacer estos dos señores, que son Produce y Hammerstein, cambió, se hizo un tránsito. De repente, no es todo tan frívolo, y hay que empezar a meter un poquito las historias que tienen que contar algo más. La chicha. La chicha. Y en South Pacific, precisamente, conectó súper bien con el público, fue un boom, porque la gente, o sea, el mundo entero venía de la Segunda Guerra Mundial, y de repente lo que empiezan a contar en South Pacific son las historias del Sur del Pacífico, que, claro, a Norteamérica es lo que le había tocado, de la Segunda Guerra Mundial, pero tenía mucho que decir. Y el público instantáneamente conectó. Pero conectó tanto que de todos los songs fue el primero que llegó a España en 1955, en el Teatro de la Zarzuela, y que la gente decía, bueno, es como una zarzuela, pero en tecnicolor. Era muy curioso, y fue el primer musical americano que citó. La chicha. La chicha. La chicha. La chicha. ¡Suscríbete al canal! 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 argumental con principio de desarrollo y final, que también lo hay, no es algo que se beba solo a la línea temporal, sino que todo gira en torno a un concepto. En el caso de Cabaret, la metáfora de Cabaret como una vida que se va degradando por muchos factores como la alemana Fie, que era el mismo que estaba pasando por la supremacía blanca en Estados Unidos en los años 60. Y en el caso de Into the Woods, además es que pasó en la creación de Into the Woods, que al final no es un musical infantil, es un musical muy adulto. En los ensayos, Johanna Gleason no sabía qué hacer con su personaje, no sé, sino qué hay que hacer de la mujer del panadero. Y añadió una línea a una de las canciones Sonheim, precisamente por eso de que ella nos encontraba donde tenía que estar y dice I'm in a bone story. Esto es la historia que no le toca. Entonces es precisamente una de las cosas que subrayó el sentido que tenía Into the Woods, que vamos a ver. No. 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 Malé. No. 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 El agua No. No es un mess. I wish the cow was full of milk. I wish the walls were full of gold. I wish a lot of things. You foolish child. What in heaven's name are you doing with a cow inside the house? A warm environment might be just what Milky White needs to produce his milk. It's a she. How many times must I tell you only shes can give milk? Why, come here, little... This is another one that I've put because, like Roger and Hammerstein, changing the way of making musicals and making it much deeper, they won a lot of public. Songheim and Hal Prince, who led a lot of musicals, did not achieve that success. In fact, this was done after that he broke the pan with Prince, because every song that they did was a flow. And with Marilyn and Rural Along, they reached 15 functions. And this was done with Playwright Horizons, that they were subvencioning with James Lapine, they were subvencioning with the show, but their shows, with a lot of chicha, no is what is called show business. We love it because it's theater, but exit commercial doesn't end. Even the movie of Disney is not musical of Broadway, because there was a lot of things to clean up. There were a lot of connotations in the characters, like the Capricita with the logo, that they don't see in the movie. Ah, no, no, of course. It's infantilized. It's passed by the filter of Disney. Of course. The stories here are the authentic ones that were written in the 18th and 19th. Yes. In fact, when it was done in Spain, in Barcelona, in Boschus and Rins, people went to the end of the first act, not because they liked it, but because they thought they had finished. Because the important thing is what happens in the Happy New Yorker, in the second act, when they start. They have some great books. They have a lot of connotations. Because Songhan had a lot of trauma with his mother and the character of the witch is his mother. And at the end, there is a lot of love, that is Last Midnight, that they all take a lot, that they ask them, they ask them, they ask them, they ask them, they ask them if they tell us and they ask them to their sins, they ask them, they ask them, they ask the결 Nicholas. That says, they always do want to be the bad liar and they ask them to offer time for every day, That is why there is one of the best young people in the song. In fact it's a great deal. It is very interesting when you tell them how films which is of the 70's? Yes. Seventy- High, Do you see the same film as the sophomore game, how he competed con presupuestos bueno es que por aquel entonces estaba llegando a la industria de lo que se conoce como otras pero que es la invasión europea que realmente inyectó la fluidez económica que estaba de capa de aire o sea lo que más duraba el hit de aquel entonces ya con los line que llevaba 10 años en cartel pero nada había superado eso hasta que empezó a llegar nueve por un lado con cameron maquitos que le producía sus mega producciones pero que también parece que no muchísimo pero empezó en los 80 y en el 90 y poco ya el último fue que no fue culpa de pati de hecho en las memorias que te están leyendo de cuenta que renunció a ver por qué le culpó a ella por qué te vas a hacer sobre lo que además no le dejas de protagonizar el musical del productor que repita decisión pero y de aquí de los 80 cuando ya el musical americano no daba más de sí pasamos a disney pero no he puesto disney aquí lo que he visto es rent que sí que fue lo que realmente revolucionó porque empezaron a contar historias de lo que estaba que no lo fuera vale que tú entres al teatro a evadirte pero es lo que decimos siempre no podemos considerar que el musical sea un becalismo de evasión hay que contar historias y el rent si te puedes evadir pero estaba hablando de los jonkis las prostitutas y el sida que es lo que estaba poniendo fue las calles 20 años antes contando cosas historias que le importaban a la gente y aquí un poco del cast original how do you document real life when real life getting more like fiction each day headlines spread lines all my mind and now this deadline eviction pay how do you write a song when the courts sound wrong well they once sounded right and rare when the notes are sour where is the power you once had to ignite the air and we're hungry and frozen right through the children then how we gonna pay 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 lasting friends vale, este song costó una cuarta parte de lo que costaban los mega musicales para que le toques, o sea, llegó a 250.000 dólares, tenías unos horarios, la gente iba a vestirada de nozara, de tap, pero claro, te costaba una... bueno, 250.000 dólares tampoco, es que sea poco... si, pero para las cifras era muy poquito y ganó mucho más y se exportó con su andamio y con su ropa delante versus las tazas, los canelados y todo y la vestirada claro y esto realmente fue lo que inspiró a este señor a escribir bueno, a escribir primero in the heights y luego Hamilton, pero vamos a ser lo que le inspiró a escribir a decir, ostras, yo puedo escribir acerca de lo que está ocurriendo en las calles que su calle era un poquito más arriba, en Washington Heights pero era una cosa real que le tocaba y decía, si a mí me toca, puede haber mucho público al que me toque pero igual que a Aline Manuel, que también es el trozo de Hamilton igual a los autores de Diego Hansen, en Pasifías del Polo o sea, pues tengo una historia sobre este chico en el instituto y esto que ha ocurrido, este suicidio que hay que hablar de él que hay que hablar de él que hay que hablar de él pero... sí, sí eso sí pues tenemos aquí a... sí, sí sí Limán Medinanda siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí Sí, estrenado de Chicago. Le digo a mi Manuel Miranda que me lo encuentro porque es amigo del autor de Chicago que está ahí. Le digo, tienes un toño y te puedo entrevistar. Le entrevisté. Y me cuenta que está escribiendo Hamilton. ¿Y de qué va? Y digo... ¿2008? 2008. ¡Ostras! No, vaya, no. Le decía, esto que lo hago, ¿eh? Y entonces me planteé mi macrame para ver qué es otra cosa. Y ya, o sea, lo tenía escrito y estaba ya todo representado en la Casa Blanca. Quiero decir, no me estaba contando ningún sitio en el que estaba. Era ya un hecho. Pero tenía muy clara. Son las entradas más caras de Broadway, después de Music Man. Claro. Pero sí, o sea, si no estuviera Music Man, la barata no bajaba de 150. Y como contó en el libro, el día que terminó de hacer su uso, que él dejó de actuar en Hamilton, con 19.000 dólares, las más caras. Se llegaron a vender entradas por 19.000 dólares. El billete es el fútbol, ¿no? Efectivamente. No, pues es muy curioso que, no en Broadway, pero sí en la Premier League de Londres, están las entradas por debajo de ventas del teatro musical. O sea, en Londres se venden más las entradas del Western que las de la Premier League. Y, de hecho, son más caras. A ver, he puesto Hensley para terminar, no terminar, pero sí hacer el speech, que sí que el musical, aparte de Chicha también, tiene grandes momentos de comedia. Y una de ellas fue este reinvento, yo creo que aparte de los productores de la Comedia Musical Dominicana, que fue Hensley, y que le añadía una noticia también de reivindicación. Todo el mundo seguro conocerá Hensley, sabe de qué va y lo que reivindica. Y, de hecho, son más caras. Y, de hecho, son más caras. Vale, a ver, yo personalmente llegué al mundo del teatro musical en un poco de sopetón. O sea, yo me di cuenta relativamente tarde. Bienvenida. ¿Por dónde empiezo? ¡Guau! Al cuello. Ahora mismo, entras en esta escuela, tal, todo el mundo sabe muchísimo, y luego, de repente, te ves que no sabes nada, es que sí que te suenan los nombres, te suenan cosas, pero... ¿En qué curso estás? El segundo. Bueno, te queda todavía este curso, y no es más para seguir aprendiendo, así que tranquila. Y luego también están los intereses personales. Claro, hombre, yo, a partir de entrar a Sarko en la historia en Grecia, a partir de unos conceptos básicos de lo que es el musical como tal, de lo que se entiende por musical, de lo que se entiende por las canciones que forman parte, pero también la industria. Quiero decir, hay que salir unos mínimos de lo que son los teatros de Broadway, cuantas rutacas tienen los que forman parte del circuito, y sobre todo entender eso, lo que decía antes de la presión del sistema privado que forma este circuito, de que es industria, de que lo sabe, desde el front of the house, desde los que venden entradas, hasta el velador que abre la puerta de actores, o sea, que todo el mundo tiene ese concepto súper claro, y luego, desde Grecia hasta el COVID, y posterior, es todo lo que cuenta la historia. Yo creo que, conociendo esos referentes que marcaron cada época, te puedes hacer una idea bastante aproximada. Son 170 páginas normales, así que se lee con el Spotify al lado, súper fluido. Es muy, yo creo que es interesante. Y sobre todo, ¿te gusta más o menos el teatro musical? Que puedes odiarlo, si te vengas a llorar, pero puedes no gustarte tanto, y de repente te das cuenta que es una industria que ha generado 6.000 millones de dólares solamente con el Rey León. Entonces, al menos entender por qué, o sea, ya creo que me hace la pena. ¿Y algo a evitar? ¿Cómo? ¿Algo a evitar? ¿Evitar? Yo creo que hay que verlo todo. Igual que como actor hay que subirte a todos los escenarios, ya sea, puede ser una fecha de pueblo o puede ser el trato real, todo te da experiencia, yo creo que el ver todo tipo de shows también te genera un criterio, pero hay que verlo todo, sí. Lo bueno y lo malo, y luego ya pues puedes opinar. Es más, no, que una persona que yo, que una curiosidad como persona que es que sabes de esto. ¿Qué crees que ha mejorado y empeorado a lo largo de los siglos en cuanto al teatro musical? Siglos, poco. O sea, lo que ha empeorado. Yo creo que, claro, cuando tienes la batalla entre lo que te gusta como gusto personal y lo que tienes, lo que se vende, ya es hacia dónde va ese equilibrio, cuándo se desequilibra. O sea, a lo largo del libro lo cuento, que hay épocas en las que entra en barrena, que la inflación es súper grande, que de repente los autores se pueden apuntar cosas como Chicago, que por unos años 70 no le interesaba a nadie porque estaba hablando de esa tira política cuando la gente que necesitaba era Annie. Entonces, bueno, lo que ha ido empeorando es lo mismo que empeorando en el resto del mundo. Quiero decir, chicos, esto es historia del mundo, porque al final lo que hay sobre el escenario es lo que hay fuera del escenario también. Entonces, cuanto más se acerca al sentimiento popular, yo creo que va mejor. Por ejemplo, cuando Brodo directamente le cerró la puerta al rock and roll y dijo aquí no entra nada, estaba negando la entrada de Herb, por ejemplo. Y Herb, aunque estaba teniendo entradas como churros, en Broadway le negaron todo. Pero luego llegó Herb y Superstar y a Herb y Herb, por ejemplo, hasta la cocina. O sea, al final es esa batalla entre lo que es propio de cada cultura, lo que va dejando entrar, por eso digo que a Europa no lo conocen, lo que los musicales europeos lo consideran como de uno atrás, porque al final es como, tengo aquí mi cortijito y vienes tú desde Europa, me vas a decir tú cómo se hace musicales. Eso en el orgullo dolió y de hecho llegó Camilo McIntosh y empezó a pasar de un teatro a otro y reclamando cosas para pasar por la cara a Broadway que él tenía la fórmula mágica, la fórmula mágica del mego musical. Y luego ocurrió. Y lo tuvo. Y lo tuvo. Hasta que ya dijo, estoy empezando a perder dinero, me voy a retirar y me quedo en Europa, en Londres. Me quedo como estoy. Me quedo como estoy, en el resto, en musicales tipo Hamilton. Así que, ¿qué es lo que ha fallado? Pues depende de cada época. Porque, ¿qué opinas del panorama actual? Ahora, por ahí. Bueno, espera, primero, José. No, yo vengo con mis alumnas del primero de escenografía, de historia de las actividades del espectáculo. Y es verdad que yo creo que hay una cosa que también pone mucho en valor la experiencia del teatro musical. Y es como, al menos desde mi punto de vista, el teatro musical ha servido siempre como una puerta de acceso de lenguajes, de la vanguardia, al mundo más mainstream. Entonces, te pediría, no sé, si es un poco encerrona, desde el punto de vista de lo que es la puesta en escena en sí, de lo que es un poco el artefacto escénico, si pudieras más o menos darnos la clave de dos o tres espectáculos que desde tu punto de vista, más allá de la dramaturgia, más allá de la música, por su propia puesta en escena, ¿crees que han sido revolucionarios en este sentido? ¿Que han actualizado un poco el lenguaje de la puesta en escena? Sí. Antes de haber puesto el ejemplo de Cabaret, es uno de ellos. Bueno, y Cabaret lo que hizo Boris Johnson, que fue el que hizo la escenografía de Cabaret, pero lo hizo la Art Company y el cual hizo la de Cibrio de Ruz. O sea, realmente estaba haciendo algo muy revolucionario, pero que iba muy... Una de las cosas que he contado al principio es que todo tiene que ir en la misma dirección. La escenografía, la dirección, la dramaturgia y el productor poniendo dinero para todo y que no se hunda. Entonces, Boris Johnson dio la clave creando dos niveles con un espejo encima, porque si algo tenía el metateatro y el musical conceptual era poner un espejo sobre el escenario de lo que estaba ocurriendo abajo. Suprematía blanca, Alemania nazi, hay un paralelismo y un espejo, pues allí no le había quedado suficientemente claro. O sea, yo creo que eso fue muy, muy, muy importante. Luego, años más tarde, pues ya los redes musicales, tipo Fantasma de la Ópera, o sea, todo lo que incluyó tecnología. O sea, porque la tecnología es otro capítulo aparte que también menciona ahí cuando las historias, que antes no lo he dicho con Sos Patrici, pero es muy importante, cuando las historias no solo importa escuchar lo que cantan, sino también lo que cuentan, empiezan a haber micros primeros direccionales y el primer micro que se puso de cabeza fue con Fariae, con Barbara Streisand. Ya había microfonitos por ahí, pero hasta que llegó la Streisand. Entonces, todos los cambios fueron súper importantes. Ahora, los típicos que están de boda son esterógrafos tipo David Korins, el que ha hecho Moulin Rouge, o sea, es dejar, borrar la imaginación porque hay muchos más negros. Pero creo que David Rockwell, que fue el que hizo Hellsplay, creo que también ha innovado mucho a ver hacer esterografías. David Korins es mi favorito, uno de los que no me gusta, que es el que ha hecho también la esterografía de David A. Van Hansen, que precisamente lo que va son redes sociales y capta perfectamente la idea poniendo todas esas pantallas que se van cambiando donde todo el show y también hizo Hamilton, creando todos esos niveles y toda esa esterografía que es practicable todo el rato y que es muy teatral, igual que el propio montaje. Muchas gracias. Nada. Yo no lo leío. A mí me ha gustado mucho, pero me ha llegado como con ganas de más. Entonces, no sé si tienes pensado, lo que estás escribiendo, sacar un libro que se centre en el Teatro Musical británico o incluso en España. Sí, España es muy importante. Sí, sí, sí. O sea, cine musical hay solo un capítulo, pero da para otro libro. Lo único que de cine musical se ha escrito muchísimo. O sea, yo creo que este tenía como la inquietud de compartir muchos puntos de vista del americano y porque nunca se habían hecho y hay nicho, pero del español, lógicamente. Un poco compartía la pregunta con que no, que, o sea, hay, podría haber una introducción en la historia del Teatro Musical europeo, aunque se centre más en lo que se ofrece en Londres. Sí. También habría, desde hace 20, 25 años hasta aquí, o desde Jesucristo Superestar, O Camilo II VI, una introducción en la historia del Teatro Musical español. En realidad, en todo el europeo hay como muchas finales, y de hecho le pongo ahí la diferencia entre ópera, entre todo lo lírico y el musical americano, porque es que han creado como un género propio, porque claro, el Teatro Musical europeo que metes zarzuela, ópera, ópera bufa, metes, hay muchísimo, entonces habría que, así, la revista, claro. O sea, de hecho, ellos tienen sus propias reviews al principio del siglo XX, entonces habría mucho por lo que explorar. Tendría que centrarme en eso, el musical más influido por el americano, y mucho más reciente. De hecho, hay uno, el de Mia Patterson, pero es una descripción, está a la venta, y es una descripción año por año, década por década, de los más hits, y es una recopilación también de críticas. No hay una guía, si a alguien se le ocurre, y no lo voy a hacer yo, pero bueno, puede hacerlo. No hay una guía como didáctica, con esa finalidad un poquito de enseñar cuáles han sido los puntos fuertes. Es que, claro, es la gran aportación de Estados Unidos al teatro, a la historia del teatro, el musical. Sí, 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 sí. Pero entendéndolo, eso, como algo que no es solamente un ferrofrígoro, sino que tiene mucha más comprensibilidad. Claro, y yo te quería preguntar sobre el repunte que está habiendo ahora mismo en España, con producciones propias, y sobre todo con la de musicales que se van a estrenar esta temporada. Sí, en total, la de en taquilla, o sea, en taquilla, en todo el año, todo 2020, 2023. La me voy a contar. Tercera capital del mundo en estrenar musicales, entonces, pues eso, quería saber un poco tu opinión sobre esto que está pasando ahora mismo a nivel de industria, si crees que se puede sostener o sí. El álbum, en junio de la que viene hablamos. Lo haremos, sí. Hay por ahí una tan a tu porra de lo que va a... ¿Tan a tu porra? De lo que va a morir primero. ¿Esto es lo primero? No, pero bueno. Ah, vale, vale. De lo que va a morir primero. Pero eso depende también del gusto popular, porque yo creo que, hablando con una amiga el otro día, yo me acabe y le dije me ha preguntado si hay musicales para todos los públicos, pero no sé si hay público para todos los musicales. Que esa es la clave. O sea, igual que en Broadway y en Londres ya se han puesto a nivel, y ya se están recuperando las cifras que había antes, no está tan claro si aquí ya todo el turismo que venía de fuera cubre todas las butacas que había descubrido que se cubría antes. A lo mejor sí, a lo mejor hay gusto, porque realmente hay, literalmente, para todos los gustos. hay musicales para todas las familias, como tipo Charalí, tipo Matilda, tipo chicos del coro, hay musicales un poquito más adultos, como Abra Company, como todos los que se van a estelar, y yo creo que hay para, si te quieres reír, o si quieres pensar un poco más, hay de todo. pero, quién sabe, ya lo reconozco. En junio lo hablamos. En junio lo hablamos. También porque hay una cosa que falta todavía aquí, la taquilla que se saca semanalmente en Broadway y aquí no está tan clara, tan a la vista, entonces eso es una asintentura pendiente. Y esa Broadway lead, no lo tenemos aquí tampoco, de productores, que son claros, y que exponen claramente sin tapujos, cuáles son las, el porcentaje de las vendidas. Entonces, veremos. Desde el punto de vista del productor, pues claro, es que cuesta mucho ser claro, cuando hay tanta competencia, entonces, veremos, veremos. Es industrial, es industrial, es lo más importante. Sí. Es un tejido ahí que se está creando y que ojalá prospere, ¿no? Pero, ¿qué dices? Lo fundamental es lo que te decía antes. Antes hablaba con ella de musicales infantiles, yo con la hoja de producciones he intentado que los infantiles tuvieran calidad, porque los niños son tontos, pero sí, porque son el futuro del público. Si eso no te aponas al público adulto, tampoco es tonto. O sea, y no vale cualquier cosa, tú tienes que cuidarlo. Hay que aportar calidad, que cuesta muchísimo dinero, esa calidad, pero... Hombre, yo creo que en ese sentido sí que hemos evolucionado, ¿no? Entre los musicales que se estrenaban a principios de los 2000, ahora, hemos ganado, yo creo que en calidad interpretativa también, ¿no? Porque antes, pues, ¿quién hacía los musicales? los bailarines y los cantantes, pero... Y además, que había como una fina distinción de los que son bailarines y los que son cantantes, y los cantantes venían de la lírica, entonces... Claro, entonces la interpretación se quedaba ahí como, bueno, medio camino y como había que hablar, entonces yo creo que en ese sentido sí que hemos evolucionado y se ha mejorado. Totalmente. Y yo creo que también lo de... Que muchas veces se dice hay que no dogmatizar, pero sí enseñar al público lo que tiene que escuchar, no. O sea, yo creo que el público es muy inteligente y lo que le gusta va a verlo y lo que le gusta no. Y además, responde claramente lo que funciona y lo que no. Sí, sí, a veces no saben por qué, pues esto no me ha gustado, no se sabe por qué, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, es porque está fallando ahí la interpretación, no está sujeto por la interpretación. Ah, qué grandes números musicales, que me bailan, que me encantan. Cuando dicen, uy, que me encantaban, dices, pues entonces... Que es la gracia más chula. Y ahí, algo fallado ahí. Si eso es lo que más te ha gustado. Totalmente. Y bueno, muchas veces también dicen, ¿por qué tanta franquicia? Bueno, yo creo que hay una fórmula que funciona muy bien, que cuando se hace tal cual, entiendes por qué se funciona tan bien y cuando se intenta cambiar y dices que funciona bien, pues lo de las franquicias no solamente está pensado como un McDonald's del musical, sino porque se ha creado una manera de hacer y una tradición de 150 años. Entonces, eso no hay que desprezar. Que va unido al público también, pero que ya que hemos tenido ese altavoz que es el cine y ya hemos visto lo que es el musical, ya podemos decir que esto está bien. y lo que pasa es que, claro, el tema de las franquicias a veces es tan limitante para el intérprete. El año pasado vino una de las actrices de Corus Line que estuvo en la producción de Bandera y ya hablaba eso de que, bueno, pues que en el momento dado se tenía que parar en el 3 a la altura de tal calle y ponerse así, no así, así, ¿no? O sea, hasta en donde pones la mano está totalmente marcado. Entonces, claro. Pero esto como sebrad, si tú tienes un cuadro de puntillismo, a lo mejor te parece una tontería que esté así, pues el conjunto tiene sentido. Sí, 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 obvio, pero que para el intérprete bueno, pues también es una, también es un oficio si tienes que hacer eso. Sí, literal, literal. Y lógicamente entiendo que a los intérpretes también les puede mover más una producción en la que ellos están creando el personaje, lógicamente, pero cuando viene una manera, digamos, una manera muy determinada de hacerse es porque hay una historia detrás, no solo temando, sino que hay una historia, porque también en la Coruslein había muchas ahí, y de hecho aquí estuvo Bayard Hill, una de las banderas que fue una de las 15 o no sé, o 20 personas que hicieron la primera producción y que lo lleva exportando por el mundo desde el 70. Y hablábamos también de una de las clases, pero cómo al contrario, con Company, cuando Banderas ha montado Company, creo que una de las cláusulas cuando tú pides los derechos es que no puede parecerse a ninguna de las producciones que se han hecho anteriormente, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Sí, porque son, en el hecho, marca que cada una de sus producciones, bueno, marcaba, ahora es un jajiste, marca, es un jajiste, está en todas partes, marcar que todas las producciones tienen que ser diferentes. Así que eso. Más preguntas. ¿Tenés más preguntas? Yo tengo una pregunta que no sé muy bien, bueno, si es reducir mucho el musical o por qué, no tengo ni idea, pero me preguntaba si, por ejemplo, ha habido momentos en los que a través del musical se ha podido como esquivar un poco la censura, o sea, no sé si el discurso musicalizado ayuda a ese mecanismo de evitar un poco la censura o es al contrario, o como que te hace que se fijen más en lo que, o sea, como que tomar más ojo sobre ello y el music. Bueno, precisamente viene a colación del primer ejemplo que os he puesto, el de South Pacific, o sea, Oscar Hammerstein se le censuró mucho la manera y los temas que quería hablar en Showboat, hablaba del mestizaje y ya empezó a meter el dedo. En South Pacific volví a hacerlo y de hecho había una canción, bueno, un manrider ha tenido que cambiarse parte, se cambió a lo largo de la historia la letra porque era demasiado racista para un lado y demasiado políticamente incorrecto hablar de Mississippi como cantado por un estibador negro. Entonces, ya empezó por ahí pero en cada una de sus producciones fue siempre poniendo un poco el dedo en la llaga en cosas que más que visualmente más que dramatúrgicamente eran interesantes eran socialmente interesantes. En King Anae choque de culturas o en el occidente en Solicidad y demás una monja con hijos y hablan de la Alemania nazi también. Entonces, había muchos temas que él tocó y que precisamente por lo que dices esquiva un poco la censura porque es musical pero no dejó de hacerme ella en temas que eran muy 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 importantes. o sea que le debemos mucho a Roger y a James Sten aunque parezcan musicales súper emocionados pero que para aquel entonces eran muy atrevidos que parece que censura lo primero que se te ocurre son gente desnuda y luego Copa y Cuta la gente estaba desnuda y aquí se hizo en Madrid en Ger hay escenas en los que salen desnudos pero no solo esa es la censura que se ha impuesto a muchos musicales como has dicho antes la industria de los musicales o sea tiene que tener unos beneficios también porque tiene que ser una máquina digamos que recupere las inversiones que hace la tendencia en Broadway hace unos últimos años es que están como adaptando películas taquilleras novelas que fueron bestsellers entonces yo quería preguntarte por tu opinión de si esta tendencia va a seguir indefinidamente o puede o sea tu opinión de si en algún momento puede que veamos algo original historias originales con música original que no estén basados en absolutamente nada existente ahora mismo porque está pasando en Madrid también es decir aunque ahora hay más espectáculos en cartel todos también son basados en películas que fueron muy taquilleras en historias que conocemos todos entonces era para saber si esa falta de originalidad que está viendo ahora se debe a que quizá es más caro ahora producir un musical que lo era antes al menos en Broadway es así y quería saber tanto tu opinión de la tendencia en Estados Unidos y Nueva York y en España que como lo ves si va a volver a haber algo si va a volver una tanda de musicales originales quizá bueno el tema de que la inflación vaya creciendo en todo el mundo no ayuda eso por un lado pero hay esperanza porque en shows tipo Six yo no daba un duro por Six pero te pones a escucharlo y luego lo ves y flipas porque realmente es una musical muy original que de primeras puede parecer muy frívoro pero a alguien se le ha ocurrido que las seis mujeres del trigo octavo de repente canten como Adele o como Brunseille o como Ariana Grande está muy bien pensado o sea crear un concierto en el que tienes que elegir cuál es la lead singer porque es la que más pena o sea está muy bien pensado eso es esperanza para al menos musicales originales o Heidstab o sea es que son musicales que son totalmente no sé dónde pones el punto de 100% original o sea que no se haya escuchado ni que tenga que ver con nada por lo menos que no esté de clasica creo que estamos en el punto en el que ya todo se parece a algo inevitablemente y es así pero que no sea tan basado tan directamente en plan de Ghost pues Ghost o sea que no sea como al final son los títulos que atraen al público para que sea sostenible porque antes de que lo pongas en pie te voy a convencer a un grupo de gente que va a invertir o que tú inviertas tantitos millones por ejemplo cuando la Ojo no lluvia ha costado 2,5 millones de euros pero hay que poner en pie un show que a la gente le apetezca para que recupere los 2 millones de inversiones y que pueda seguir volviendo a invertir en más cosas entonces el que haya gente loca que quiera invertir en shows pues cada vez son menos si acotas la temática si ayudas o sea que no digo que se venda el arte pero es necesario que sea sostenible con títulos que el público general conozca porque al final cada día o sea las noches de estreno no valen porque son todo mundo invitados pero mil entradas al día ocho funciones semanales cuando nos está picando el bolsillo para comprar la compra de fin de mes ya no solo recuperar la inversión sino pagarle a toda la gente que está detrás la inversión es sí o sea teórica de producción tú tienes que pagar primero todos los costes y luego ya vas devolviendo la inversión y además que invertir en un show no es solo ponerlo en pie sino el weekly cost o sea lo que cuesta que el show tire por eso digo que las producciones son súper caras y si va a haber aquí en Broadway depende de que el público vuelva a ir al teatro es súper importante que el público se acostumbre a volver a ir en Broadway y en Londres y vuelva a tener poder adquisitivo porque efectivamente primero son eso que lo que ves en la historia ha habido parones en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial en el 11S en el COVID y tienes que convencer a la gente de que tiene que ir a ver un show de Broadway un show de la Tandía un show de Barcelona para que realmente tú tengas el músculo económico para ponerlo en la fría toda vez yo quiero creer que hay muchos nuevos autores hay muchos nuevos musicales ahí esperando a que la gente invierta entonces sí, sí va a haber te lo aseguro sí no sé cómo plantear la pregunta pero lo voy a intentar a ver cuál es tu opinión respecto al público español versus público anglosajonoamericano a ver te explico yo fui a ver si ya lo has dicho ya se sabe con eso ya está claro es que crees que en España falta ese carisma ese alma que hay en el patio de butacas cuando son 400 o 300 no, malviendo el show es más frío es más difícil obvio pero por ejemplo fui a ver fama por ejemplo y la gente era cantaba muy bien venga chau siguiente número pero vas a ver fama de Londres y la gente no se levanta pero está metido en la historia no sé no sé cómo explicarlo depende mucho de eso yo creo también que en cada país es muy diferente el público en Londres la gente bebe mucho más así que puede ayudar que te vaya un poquito tajadita eso por un lado y luego que la tradición de ver musicales allí también es muy diferente aquí entonces aquí es relativamente nuevo y depende de eso que vayas a ver en lo miserable la gente no va a arrancar a aplaudir y luego ¡ah! ¡Venga! ¡Otra una caída! pero aquí tenemos shows que justamente precisamente en la época en la que estamos también te permiten esa evasión que necesitas un poquito o sea hay mucha comedia en cartel hay mucho hay menos drama entonces yo creo que el público va a responder porque también el productor está con un oído puesto en el patio de botanas es muy divertido en Nueva York cuando hay una gran figura la primera vez que sale es ¡guau! incluso antes de que diga o cuando dice la primera palabra a lo mejor se para se para la acción hasta que el público deja de estar oír y entonces ya ¡continúa! todos hemos visto el video que hay y se ha letrado efectivamente ¿qué es? de todas formas yo creo que un poco a colación de la pregunta de Luis es verdad que la educación del espectador del teatro musical en España yo creo que es diferente también a la de un inglés o un americano aquí se uno se gasta una pena en ir al clásico porque del texto en ir a sus clásicos pero en ir a un musical los propios actores españoles en algún momento ratifican que no entienden porque se ponen a hablar y luego a cantar que no tienen ningún sentido entonces hay como digamos esa trayectoria o ese bagaje cultural musical que se tiene de 150 años y que nosotros no tenemos nosotros como que nos estamos currando porque estamos aquí musical y tal pero fuera de eso por ejemplo pongo una anécdota no quiero enrollar pero en una concentración de escuelas de arte dramático de todo el mundo que estuve hace unos años hace ya unos años en Polonia que estivamos de diferentes países entre ellos Estados Unidos y los Estados Unidos llevaba la ideada musical la ideada musical bueno cuando pues lo que decía Cristina o sea eso era la fiesta y todo el mundo americano no americano entraba en ese claro los rusos los de Malta los españoles estábamos un poco así como no sé muy bien como igual tendría que conocer este código y no conozco o no entro entonces quizá eso y luego también nosotros relativamente en Madrid estamos teniendo un musical que se hace relativamente poco lo barcelona tiene una traducción también por formación el teatro musical diferente que nos ha venido de allí como musical propio también español español o catalán español todavía entonces yo creo que nos falta como esa esa consistencia educativa que muchas veces tienen que venir desde desde abajo desde la propia secundaria desde el propio código bueno yo si has tocado muchos pero de primera si sirve de esperanza en una gala del estudio siempre pongo el mismo ejemplo James Conley empezó diciendo que bienvenidos a la noche a la Super Bowl de los musicales para la gente que no sabe lo que es la Super Bowl o sea que incluso para ellos es reducidito claro Estados Unidos es mucho más grande que España y aparte tiene una tradición que la gente pone en pie incluso en la escuela aquí en la escuela no tienes teatro sí que puedes tener artes escénicas puedes tener teatro pero concretamente teatro musical que en muy pocos institutos hay musicales es que hay en todos los colegios tanto de primaria como de secundaria hacen su musical a final de curso y bueno y se presentan al casting y entonces pues hay uno que va a hacer el protagonista y hay otro que va a hacer de Arbol 4 pero todos los años hacen su musical de todos modos yo creo que tenemos también una relación en España como de lo que es nuestro hacer un poco de menos y te pongo el ejemplo de La Lídica nosotros a todo el mundo nos suena a quienes Verdi todo el mundo conoce a Verdi sabemos lo que ha hecho Valdieri Valdieri fue uno de los fundadores del Teatro de la Zarzuela y en España no hay ningún monumento a Barriere o Chueca tú dices Chueca y dices sí la plaza pero ¿quién era Chueca? un poquito también hacer de más a lo que tenemos aquí está bien eso también nos viene o sea que nos encanta el darnos tal y mirar hacia afuera pero aquí dentro tenemos mucho y tenemos que valorarlo sí yo me pongo de acuerdo con eso conmigo pero también expongo un poco lo que pienso y es que yo creo que hay una valoración musical composición y demás pero nosotros hemos tenido unos años de teatro musical muy duros y tú te vas a un Estados Unidos a un Londres y dentro de esa libertad a lo mejor o sea se hablan de cosas mucho más tú te vas a una zarzuela y ves cosas alucinantes pero el tema puede ser popular pero la chicha es diferente porque todo tiene un filtro de censura de buenismo de no te confronta con una realidad que en ese momento posiblemente o realidades que estaban sin embargo en Estados Unidos o en Londres de pronto te dicen sí pero hay drogas y hay sida y hay entonces te toca para bien o para mal se permiten hacer eso y aquí pues esos años un poco más marcados de dictadura y que empezó en música a partir de determinados años en el 75 entonces claro no es hacer de menos ni mucho menos pero es que me interesa más a mí como espectador actual esto o eso de hecho las texturas de finales del 19 sí que hablaban de tropas populares de si Godoy se ha aliado con tiene un amante es el panito en la que está ahora en cartel o sea era muy osados por la gran vía incluso por la gran vía pero ahora bueno es que se dejó de hacer yo siempre con Daniel Bianco digo para cuando vais a dejar que la gente escriba zarzuras de nuevo si es vuestro lenguaje o musicales o sea yo creo que o dar cabida a un taller y a una serie de nuevos creadores para renovar y para que se están tirando a través del proyecto zarza pero yo creo que hace falta que no sea volver a reponer cosas con otro prisma no no nuevas cosas o sea hay nuevos autores que hay muchos y con muchas inquietudes así mismo en la resal el recorrido de dramaturgia es claro yo creo que hay una cosa que también es importante y es el hecho de que quizás falta ese espacio de creación menos arriesgado para el musical como si por ejemplo el mundo de las salas alternativas lo han permitido para la nueva dramaturgia tal cual hacer cualquier montaje que requiera más de tres actores es ya una inversión muy difícil para cualquiera que pueda y un musical lógicamente necesita un volumen mínimo y creo que ahí también hay mucho que hacer es decir encontrar esa especie de lugar de producción intermedia o incluso trabajar desde el off off gran vía generar off gran vía de musicales no solamente de espectáculos de vanguardia de texto es importante también yo creo que es verdad que la gran esperanza es que podemos hacer muchas cosas desde la escuela incluso generar colaboraciones de dramaturgos porque hay algo que no se nos olvida muchas veces y es que lo bonito del mundo musical yo creo que es que es un trabajo muy en equipo donde la aportación de un técnico de escenografía puede resultar tan fundamental para construir un concepto como el entusiasmo desde el que los actores tienen que vivir su trabajo porque es verdad yo estoy de acuerdo contigo mi musical uno de mis musicales de Chiches Escher tuve la suerte de verlo hace ya unos años en Broadway y también luego convencí a un montón de colegas para cuando lo hicieron aquí en la Gran Vía aquella producción catalana pues ir a verlo y me sentí fatal porque claro el nivel de entusiasmo de convencimiento y de defensa de todo con lo que nacían en América posiblemente porque era su lenguaje era algo muy mítico para ellos aquí la compañía le faltaba le faltaba ese convencerse ese creérselo ese ser dinamos de energía que creo que es algo fundamental en el musical entonces creo que es verdad que tenemos que luchar por encontrar esos espacios intermedios de creación equivalentes a las salas alternativas de lo alternativo teatral per se en nuestro mundo y también el empezar a reconocernos y contactarnos porque así es como vamos a contar historias en las que entre en cabida cosas que no sean películas que la gente ya ha visto mil veces en el cine que también es comprensible porque cualquier persona que tenga que gastarse más de 50 60 70 años en la entrada quiere ir sobre seguro y es como comer comida que ya conoces sabes que bueno pues esto son patatas fritas y me gusta lo entiendo pero claro es que el espacio del riesgo no lo sé creo que no está no tenemos ese lugar pero hay algunos teatros que sí que acogen este tipo de musicales de pequeño formato la llamada podría ser un equivalente a algo claro el teatro en el teatro en el hall surgió la llamada hace claro de momento lo que hay son productoras por ejemplo Showtime ahora va a estrenar el de la bar la bar máscara y el de la se lleva muchísimo tiempo en el Lara el texto ahora no es musical entonces ese tipo de propuestas nacen de manera privada con la coja yo he hecho un día cualquiera que es un musical of Broadway y tenemos un musical original entonces de manera privada sí que va saliendo pero como dices tú con ayudas y subvenciones serían espacios mucho más seguros para ya que hay una inversión grande para que todo el mundo cobre bien desde escenografía y no solamente que la gente cobre sino que haya caridad sobre el escenario yo creo que se podría perseguir ese objetivo de ir más allá de la película más allá de lo que ya hemos visto de todo el tiempo pero vosotros sois el futuro del teatro musical en España así que en vuestras manos está juntaros crear ¿eh? tampoco están estornos al 100% no por supuesto al 100% no pero que debes poder pero una de las partes sí claro una de las partes sí generar la idea y generar un equipo y el buscar financiación eso no pero sí que es verdad que no depende o sea no puede partir siempre de los actores o sea que el arte colaborativo de un grupo implica que el productor el director todos van en una misma dirección y cada uno está en su o sea que muchas veces aquí tenemos la idea un poquito no la if pero sí un poquito hippie de venga vamos a montar el show de turno off pro y uno pequeño lo que sea y al final es un músculo que se te ve al entusiasmo y evolución pero de nuevo incluso en el off también es ilustre porque cuando van pasando las funciones tienes que llegar la boca hacia el niño de imagen que siempre me trastorna y que me toca que es el la 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 cuando esa chica sale al escenario o sea no hay ni dios eso es duro eso es muy duro cuando tú pones la pasta es muy duro más duro todavía sí sí pero hay esperanza o sea hay gente con mucho dinero que quiere invertir y hay que invertir en marketing hay que invertir en que la gente se entreve hombre ahora estamos invirtiendo en la formación de actores y actrices especializados en teatro musical pero también hay que digamos darle un empujón a la formación de productores de teatro musical pues en dirección también desde la dramaturgia y mismo de la escuela que se potencie eso y bueno pues la formación en la industria de teatro musical no solo en los intérpretes en todas las ramas de las que estás hablando sí que a lo mejor hay gente que va a venir desde otros áreas que son más financieras pero que entiende mucho más de esos números yo veo un excel y veo Matrix pero hay gente que se le da muy bien y esa gente que confía en ella que cuando te mira un no en una campaña a lo mejor entiende mejor que tú aunque tú lo veas claro la otra persona que sabe de números lo entiende mucho más un inciso estáis hablando de industria estáis hablando de que hay que generar marketing me gustaría poco que hablases de la importancia que tienen los tori en la industria musical en los estados unidos eso es una cosa eso es una cosa que además me gusta hablar de ello en la historia que es como que parece que los tori han estado toda la vida y los tori nacieron después de la guerra mundial cuando hicieron una cena para homenajear a la presidenta de la American Theater primero ha habido una asociación de productores antes que los tori que se han dedicado a homenajear lo más granado de la temporada y hablamos de los años 40 o sea no es desde los 150 años antes cuando empezaron los musicales no, no todo tiene su historia y su evolución y empezaron como una cenita de ahí se fueron a un salón más grande con mesas de ahí le fueron viendo el valor promocional porque cada año hay algunos premios que destaquen que es el mejor musical tú lo puedes poner en el póster y eso para la gran co-vertencia que hay de 41 teatros en la industria en el circuito de Broadway tiene mucho valor o sea que de repente a Spinov que le calles en no sé cuántos tonos incluyendo mejor musical pasó de que no hubiese nadie en el teatro a que se llenase y que se convirtiese en hot stick in time como dicen en Broadway entonces yo creo que tiene mucha importancia y mucha relevancia y el querer emular en el resto de los países premios tienes que darle el valor que tienen a esos premios y el valor promocional porque cuando hay una gala en Broadway de los premios Tony no es que los Tony digan voy a pagar a cada cada producción paga un tantito para replicar las tecnografías de Radio City y ese día pagan todos sus actores pero sale de bolsillo de cada productora porque ya los Tony tienen el Radio City alquilado ellos despliegan todo el mecanismo toda la maquinaria pero cada producción invierte porque va a salir en prime time en la tele entonces son muchos años de evolución que empiezan desde una cenita hasta un salón hasta ir a un teatro grande y la tele se empieza a interesar pero son muchos muchísimos de recorrer y tienen mucho valor muchísimo bueno pues hay que ir empezando ya ¿no? con los premios de teatro musical ya llevamos unos añitos ¿no? y hay que ir promocionando esa gala los promocionando han tenido sus galas pero eran como hacer una falla o sea lo preparas todo el año lo quemas y ya está y al siguiente pero no había ayudas salió de ¿y no volvó a ver? no no eran muy bonitas pero muy caras y hubo mucho esfuerzo de muchísima gente que cada gala lo hacía desinteresadamente pero lógicamente es un esfuerzo no me va tienen valor pero te das cuenta que al final siguen teniendo valor siendo los premios del público que cada año la gente vota y ahí están lo único que por parte de la industria no hay esos premios con ese valor sí que hay los PTM pero sigue saliendo de un músculo privado como son los privados que cada año y cada gala se esfuerzan en sacarlo delante pero no hay ningún tipo de ayuda de las producciones más allá de los actores actuales ya bueno pues si no hay más preguntas vamos a darle las gracias enormes aplausos gracias